Indecentes, llega el Padre Odo, Padrecito, buenos días. Ay, sí, lo necesitamos. ¿Cómo amanece el día de hoy, Padre? Hola, Padre. A esta hora de la mañana yo quiero agradecer enormemente al equipo de la calle y a todos los que hacen parte de este elenco maravilloso. Una gratitud personal por permitirme estar con ustedes, un hombre limitado, pecador, me he caído, me he equivocado, soy frágil, y por eso, de muchas maneras, me gusta defender y amar a los sacerdotes en dificultad, a los sacerdotes que incluso no gocen de buena fama, a los sacerdotes que necesiten de un apoyo solidario. Quiero agradecer porque a través de este medio se puede llevar un mensaje, y son tantos los mensajes que recibo, y hoy quiero elevar una plegaria especial por tantos creyentes de la diáspora, alejados de los oficialismos religiosos. Ese saludo especial a los sacerdotes de don Carlos Duarte de Brasil, a los sacerdotes anglicanos, a las iglesias orientales, a las iglesias parroquiales. Dios los bendiga. Que la iglesia en cada pueblo, en cada barrio, sea un lugar seguro para los niños, un lugar seguro para las personas que van a encontrar la fe, y que Dios purifique nuestras malas acciones y nos libere de lo que no nos haga auténticos ministros del Evangelio. Dios los bendiga.